...de las vías del Roca, en la zona de Tolosa, insisto, en La Plata. El fiscal Marcelo Romero se hizo presente. Primero lo recibieron a piedrazos al fiscal. Cuando pidió la asistencia de la policía para desalojar las vías, había quema de neumáticos, había riesgo de afectar las vías y los durmientes del lugar. La policía no cumplió con la orden del fiscal. Mañana el fiscal Marcelo Romero va a hacer una anuncia contra la policía porque pidió que se desaloje un piquete y no se hizo caso a lo que estaba ocurriendo. Aquí está toda la información. Este grupo de personas como ustedes lo están viendo, el piquete que se había realizado. La verdad que es llamativo, ¿no? Muchísimas veces hemos pedido que los fiscales salgan de los escritorios, se hagan presentes. El fiscal Marcelo Romero de La Plata lo hizo. Le ordenó a la policía que desalojara un piquete y no respondieron. Me parece que es aquí el ministro Casal el que deberá dar las respuestas del caso. Mañana se plantea la denuncia. Le ordenó a la policía que desalojara un piquete que desalojara un piquete que desalojara un piquete. Le ordenó a la policía que desalojara un piquete. Le ordenó a la policía que desalojara un piquete. Gracias. Gracias. Gracias.